La otra noche Soñé con un lugar Más allá del tiempo Donde se funden mis deseos Y mis horas de poder estar Allí existe un gran valle Con unas flores imaginables No se pueden expresar Donde la ira Es una sutil brisa Con violines que armonizan el lugar El horizonte es más azul Y de seda Con un frascor de transvariencia De celeste levedad Seguí caminando Ya pocos pasos me encontré Con una plazuela Con bancos de coral Y con una fuente de plata Con jardines de nacat Con jardines de nacat Y mariposas de mil colores Que volaban Que volaban por el lugar Mientras disfrutaba Mientras disfrutaba De una hermosa paz Una manuela mía Una manuela mía Se empezó a posar Y al girarme Y al girarme para ver quién era Mis ojos se llenaron de alegría Mi corazón atónito y dispenso latía Era mi ser querido que quizá veía Y me bastó solo un segundo Para abrazarme a su cuello Y entre beso y beso decirle Cuanto te quiero Y me bastó solo un segundo Y me bastó solo un segundo Para abrazarme a su cuello Y entre beso y beso decirle Cuanto te quiero Después le dije No soy el mismo Desde que tú ya no estás Es imposible Olvidar tu forma de ser Tu forma de hablar y tu mirar No lo entiendo ¿Por qué no estás? Y me dijo de sus labios Porque la su última nota La tiene el maestro Y me echa a llorar diciendo Qué bonito sería No despertar Qué bonito sería Contigo estar Qué bonito sería Contigo no estar Qué bonito sería No despertar Qué bonito sería Contigo no estar Ya el momento desperté del sueño La realidad es lo que mis ojos vieron Pero vino la esperanza conmigo De que un día Este sueño Se hará realidad Se hará realidad Las últimas notas Le tengo el maestro Le tengo que dolor Le tengo la idea Le tengo el maestro Estar va a cuando Porque el perdón Ceará Sí? No suffering